Bienvenidos a Desego TV Hoy les vamos a presentar un equipo de hematología Modelo 3H+, es el nuevo modelo que estamos trabajando aquí El cual va a ocupar nada más dos reactivos, es lo principal Tenemos el izante, el cual consume muy poco Y este de acá, el diluyente Únicamente vamos a tener estos dos reactivos para trabajar Con este ya nos deshacemos totalmente del detergente Como accesorio tenemos aparte del equipo un lector de código de barras Para cargar los reactivos Vamos a tener nuestras respectivas mangueras a nuestros reactivos Y al desecho con un sensor Tenemos un equipo pequeño, fácil de manejar Una cánula de aspiración en la parte de enfrente Con un botón de contenido de fondo de aspiración por la parte de atrás En forma circular Cuenta con una impresora térmica Con papel térmico A un costado Y tenemos una pantalla grande La cual es touch Y este es nuestro sistema operativo Con el cual lo vamos a operar Tenemos un LED En la parte de arriba, el cual nos va a indicar El status O si hay algún error con el equipo Toda la operación nos la va a marcar con este LED Y con alarmas en la parte de abajo Tenemos nuestras pestañas principales Que son las de aquí arriba El menú que nos desplaza al menú principal Un menú que nos manda a correr una muestra La tabla de los resultados El control de calidad del cual podemos hacer La carga de los reactivos Con la ayuda de nuestra pistola láser La opción diluyente Para nuestras muestras diluidas Y nuestra opción de impresión El equipo Es un equipo De tres partes Diferencial de tres partes Lo cual nos va a dar Granulocitos en general Linfocitos Y células medias Eso en el apartado de Fórmula blanca Tenemos 21 parámetros Dividido en las tres Las tres fórmulas Fórmula blanca Fórmula roja Y plaquetas Cada una Con su propio histograma Además Podemos Hacer nuestra opción importante Que es La calibración Lo cual va a manejar Sangre control Diferencial de tres partes Y con ello también Realizar nuestros controles de calidad Con gráficos Levy Jennings Principalmente Nosotros La forma de Presentar o cargar Los reactivos Es a partir De nuestra pistola Láser Y esta tabla Esta tabla Nos va a mostrar Tanto el Diluyente Como el izante La fecha En el que se cargó Y la fecha De expiración Del mismo reactivo Esto para que? Para tener un mayor control En nuestro reactivo Y así como Nuestro volumen Residual Que nos está quedando Esto es importante Para tener un mayor control En cuestión A la estabilidad De nuestro reactivo Y la última vez Que hemos cargado Consumido Dicho reactivo Prácticamente El equipo Nos tarda En procesar Una muestra En menos de un minuto Nos va a dar Los 21 parámetros Simplemente Metiendo en esta cánula La muestra Y presionando El botón De expiración El equipo Tarda en encender En no más De tres minutos Continuando Con el analizador De hematología Modelo 3H Vamos a ver El procedimiento Para meter una muestra Como ustedes saben Tenemos que manejar Muestras con sangre completa Con aditivo EDTA O tubo lila Una vez que nosotros Tenemos correctamente Nuestra muestra tomada No olvidemos homogenizar Vamos a Irnos al apartado De Muestra Donde tenemos Nuestras tres parámetros O nuestras tres fórmulas Para determinar Vamos a meter Nuestra muestra Previamente homogenizada Por la cánula De aspiración Una vez que esté ahí Nosotros presionamos El botón de aspiración Sin quitar El tubo Finalmente En alrededor De menos de un minuto Nos va a arrojar El equipo Los 21 parámetros Recordemos Diferencial de tres partes El anulocito El linfocito Células medias Y fórmula roja Y plaquetas Con sus respectivos Histogramas Este fue el analizador Modelo 3H+, Les damos las gracias Por ver De Sego TV ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias.